Si tu mamá se enlojó, porque soy tu pretendiente y porque pido aventur, con todos los estudiantes, dile para que lo sepa, que el rector, tu padre y varios, eran unos perdularios, cuando estudiaban la prepa, de aventón viajamos de aventón, desde que hay en el mundo estudiantes, todos hemos pedido aventón, sobre ricos, sabios e ignorantes, vamos de aventón. Somos estudiantes, vamos de aventón, somos estudiantes. ¡Vámonos! Si tu mamá se enlojó, porque soy tu pretendiente y porque pido aventón, con todos los estudiantes, que no venga a presumir, que tu mamá ha practicado, que cuando la fue a pedir, llevaba el traje prestado, de aventón viajamos de aventón, desde que hay en el mundo estudiantes, todos hemos pedido aventón, sobre ricos, sabios e ignorantes, vamos de aventón, somos estudiantes. Vamos de aventón, somos estudiantes.